¿Qué es lo que se ha hecho? Chicos, ¿no? Antes de ir a ver el vida de Pascua, Jesús o ya a Betania que no hacía Lázaro, que en Jesús o que yo le di. ¿Opa o que te hacía el margarito para mostrar sus matices a Jesús? ¿Marta o que te hacía el margarito y la Lázaro no decía que opa o que no hacía el margarito Jesús o la cuarta camisa? ¿Y cua cosa María o que valía que me estás con litros de afiakayot de nardos empatío y va o que tequili y texivan jesús satepa o kimbafachili y keitsonka y vanoche otra fia en calixtic y callejón afiakayot y cuacón judas iscariote y pilsin simón tenocat casé de temo más tisque y vantel satepa que te más de jesús o quisto de que amo o mona macad nin afiakayot y cae y cientos denarios que me que se quitan de sensibilización palería iba a ser o kim a casquilla en tome que en probó este pero judas y coquito amo porque llené lo que me no maté en probó este sino porque o katka este que judas lleno que está llanto min bolsa iba o ictaca o que mataría ya se quitó mi hijo a co jesús o que él ve chica va porque yo quita disto canin afiakayot para que se habiles no cuerpo para y cuando estocas que en probó este noche payes que pero ne amo no chica y movas nietos nieco judío te o que maten jesús o katka canastépetl de betania iba ya que o quitato amo ya que san para quitas que jesús sino no es que para quitas que en lazaro que jesús o que yo liti y coa contra de cancete o pisque o moto tal vez que no es que para que mixtis que en lazaro porque y coclas o moyo liti mieke judio te o pez moshe loba de jefa iba o pez tan el toka y navajesús